Ya casi, ya casi. Oye, vamos a jugar a algo. Mira, a ver, José Luis, brinca. José Luis, gira. José Luis, saluda al público. José Luis, haz como perro. José Luis, haz como gato. Haz como mono. Haz como anguila eléctrica. José Luis, saluda. Ay, no, no me la hagas. No me quiso besar. Pero se va a arrepentir. ¡Se va a arrepentir! ¡Pobre de ti! ¡Pobre de ti! Ay, primo, pobre de ti. ¡Pobre de ti! ¡Qué bueno, José Luis! Y no sé por qué estás así. Seguramente de pequeño has de haber tomado una mala decisión.